En la cadena SER, las noches de Ortega. Hemos entrevistado a un montón de científicos. Muchos científicos. Es como una obsesión que tenemos entrevistar a científicos y científicas. A gente del CERN, del acelerador de partículas. Hemos hablado con gente de la NASA. Hemos hablado con todas las personas imaginables del mundo de la ciencia. Pero nunca hemos hecho algo que hoy vamos a hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Entrevistar a un científico de verdad. Los oyentes que escuchen este programa estarán acostumbrados a unas voces que interpretan unos personajes. No estoy desesperando nada. No pasa nada por decirlo. Pero por primera vez aquí en la radio, un hombre con estudios, un hombre que de verdad es un científico, ha querido compartir unos minutos con nosotros en un día tan especial. El nombre de este científico es muy conocido por muchísima gente. Carlos López Otín. Por si hubiera algún despistado, que siempre hay despistado, yo me niego a leer un currículum de él. Como hoy día todo el mundo tiene teléfonos inteligentes y tiene Google, voy a poner un minuto de música para que vosotros en vuestras casas pongáis en Google Carlos López Otín, sepáis quién es y en cuanto lo hayáis visto, volvemos. Me niego a decir nada acerca de ese señor porque ese señor lo es todo en la ciencia y yo no quiero decir nada que pueda equivocarme. Por lo tanto, música, mirate en Google y ya la volvemos. Carlos López Otín, buenas noches. Muy buenas noches. Muy contento, Juan Carlos, de que me des la oportunidad de ser uno de tus personajes. Oye, despiente que eres un personaje porque mucha gente pensará, es mentira lo que va a pasar. No, no, es cierto, ¿no? Eres real, eres Carlos López Otín, de verdad, ¿no? Soy real, pero la realidad y la fantasía a veces se confunden y mi maestro Zen me dice que yo tengo una extraordinaria tendencia a confundir las dos ideas y el propio tiempo, que es de lo que íbamos a hablar, el concepto del tiempo, es dudoso si es un sueño o una verdad o una realidad. O sea que vamos a ver si somos realidad o fantasía en el curso de esta noche. Tú eres doctor honoris causa por varias universidades, tienes todos los premios habidos y por haber, o sea, eres una persona brutal que además escribe libros que son comprensibles. Lo cual a veces contrasta un poco y casi que no se entiende porque la gente que tiene unos niveles académicos impresionantes suele escribir libros como de lectura dificultosa. Pero tú has escrito El sueño del tiempo, un libro que es un ensayo sobre el envejecimiento, el tiempo, la longevidad y se entiende. O sea, ¿cómo lo has hecho? Porque me pongo mucho en el lugar de los demás. Nunca se puede hacer algo, si quieres llegar al resto de la gente, nunca puedes hacer algo que solo lo entiendas tú mismo. De todas, tú decías el currículum, me encanta que digas que no hace falta conocer el currículum ni decirlo sobra en todos. Para mí, el mejor premio que he tenido es el aprecio de mis discípulos y para conseguirlo lo que he tenido es que durante muchos años hablar muy claro, muy concreto y al mismo tiempo estimular la imaginación y contribuir a la educación en el asombro. Cosas que haces tú y tus personajes, por eso te escucho tanto y por eso estoy tan orgulloso de estar aquí hoy. Qué bonito que eres, Carlos. Yo fíjate tú que soy un hombre ya mayor y ojeando tu libro he visto como un activo de esperanza. Digo yo, a ver si los científicos van a inventar alguna cosa para que yo pueda vivir un poco más. Si no yo, al menos mi nieto. ¿Tú crees que eso va a pasar, hijo? Sí va a pasar, Marco Antonio. Qué bien. Tú eres muy sabio. Gracias. Es la verdad, muy sabio. Yo aprendo mucho de ti. Gracias. Y ya que me preguntas algo que a lo mejor tú no sabes porque no es tu especialidad, pero sí que es cierto que lo mismo que el envejecimiento es inexorable, la longevidad es plástica y podemos moldear esta plasticidad. Y hay varias formas de hacerlo. Hay desde las formas más extremas que nos enseña la ciencia y que está todavía investigándose sobre ello, como por ejemplo la reprogramación de las células, el volver atrás en el tiempo biológicamente, que eso es posible. Eso como se puede hacer, lo devolver atrás en el tiempo, claro. Pues sí, esto es una realidad. Por ejemplo, yo puedo tomar las células de mi mano, que es lo más fácil que puedo hacer porque las tengo ahí cerca, y añadirles un cóctel de cuatro proteínas y vuelven atrás en un par de semanas, regresan a su estado embrionario. En mi caso es un viaje en dos semanas de 62 años para atrás hasta dejarme en un estado embrionario, que es el que tenía hace 62 años y tres días, porque hoy estamos al día 25 y nací el día 22 de diciembre. Con lo cual, esto es posible y es una realidad porque su inventor, Sinia Yamanaka, recibió el premio Nobel hace poco tiempo. Son viajes en el tiempo celulares. Luego, es posible hacer estas manipulaciones, pero no para alcanzar la eterna juventud, sino para curar enfermedades. Otra posibilidad es hacer otro tipo de intervenciones farmacológicas, metabólicas, nutricionales. Estas son muy sencillas, pero si tuviera que escoger alguna de todas ellas, me centraría en las emocionales. Intervenciones emocionales, intervenciones emocionales para intentar apreciar mejor la vida, disfrutarla más, sentir más. Y una más es la curiosidad. La curiosidad es la mejor receta de longevidad que puedo aportar. Por tanto, los que hoy, después de la noche de la cena de Navidad y hasta la misa de gallo, tal vez, aquellos que conecten ahora en la radio y se mantengan durante media hora escuchando esta conversación, no están perdiendo media hora. Están abonando sus células con una gran dosis de curiosidad satisfecha. Y esto es un elixir de por lo menos media hora y, como vamos a hablar del tiempo, igual 30 días. Qué maravilla. Entonces, cuando dices lo de coger las células de tu mano y añadirle unas proteínas o no sé qué, para que sean esas células tal como eran hace tiempo, ¿eso se ha hecho con ratones, me parece? No, no, con humanos. ¿Se ha hecho con humanos ya? Por supuesto. Pero cuéntame eso. Y a un tratamiento aprobado, el único, pero para células, para enfermedades de la retina, porque después es más fácil depositar las células allí. Lo que siempre habíamos pensado es que la biología es... las células tienen un estado terminal. O sea, que cuando... a partir de una única célula, un óvulo fecundado, empieza la gran aventura de la división celular. Y a partir de una célula, en nueve meses, somos billones de células. Que duplicamos las células cuando somos colonizados por las bacterias que forman parte de nuestro holobionte, que es una palabra que le gustará mucho a Marco Antonio. Me encanta. Sí, holobionte. No, suena fuerte, potente. Somos holobiontes. Estamos construidos por células humanas y células de microorganismos. Y están en perfecto equilibrio, en perfecta simbiosis. Bueno, pues, esas células se diferencian a 200 tipos diferentes. O sea, somos un mosaico de células que cada una sabe bien lo que tiene que hacer. Es un ejemplo de una sociedad perfecta. Ojalá las sociedades humanas imitaran mejor a las sociedades celulares. Porque una célula sabe que tiene que ser neurona y no puede ser otra cosa. Una es un hepatocito y funciona en el hígado. Cada una tiene que estar en su sitio y hacer lo que debe. Y no lo que hacemos nosotros, que hablamos tanto y tan alto de lo que no sabemos, que ofende. A veces las células no nos ofenden en ese sentido. Bueno, pues, lo que sucede es que una célula que ha decidido ser neurona y que ha recibido las instrucciones para ser neurona, no puede convertirse de repente en una célula del intestino. Porque tendríamos la cabeza llena de células intestinales. Y sería un caos y un desastre. Se pensó que esto, hay unas instrucciones que van solo en una dirección, como el tiempo, que fluye con la flecha del tiempo. La diferenciación de las células va en una dirección única. Pero a este señor, Sinia Yamanaka, se le ocurrió que tal vez podría forzar el proceso e invertirlo. Y lo consiguió. Lo consiguió de una manera sencilla, magistral. Y por eso, estos factores de Yamanaka lo que hacen es desdiferenciar las células. Borrarles la experiencia de la vida. Y las deja naif completamente, como páginas en blanco, de nuevo. Es fascinante. Es increíble. Borrar la experiencia de la vida. Y vuelven a ser... Pero, claro, mucha gente se estará preguntando. Vale, esto, pero algún día podremos, seguro que sí, disfrutar de todo esto. Igual que ahora, para ser más joven, lo único que se puede hacer es esas cosas superficiales y externas de operarse un poquito y para tensar la piel. Pero algún día nuestras células podrán ser más jóvenes. Sí, ya se puede. Pero de forma así, fácil y para todo el mundo y accesible a todos. Bueno, los avances en esto son extraordinarios. En Japón, por ejemplo, ya se han hecho líneas de células reprogramadas que representan aproximadamente con 100 líneas, digamos, 100 tipos de células, representan a toda la población japonesa. Y así no hay que reprogramar las células de uno a uno. De uno a uno, claro. Que sería muy caro, muy costoso e inviable. Este es un pequeño atajo que ya se ha hecho en Japón, claramente, porque allí se inventó la reprogramación celular. Y en sus aplicaciones prácticas, las primeras van a ser para aquellas enfermedades en las que las células reprogramadas de uno mismo o compatibles con sus características genéticas, se reprograman, se corrigen mediante edición génica, si hace falta, se corrigen los defectos. Premio Nobel de este año a las autoras de la técnica de edición génica. Estas muchachas, sí. Esas dos muchachas. Bónicas. Muy bónicas y muy listas. Y listas, sobre todo listas. Eso es, sobre todo listas. Bueno, y muy jóvenes, con lo cual ellas van a disfrutar seguramente de muchos de estos avances. Bueno, pues se corrigen las células y hace falta y se diferencian, se vuelven a llevar a aquello que nosotros queramos, porque esas células tienen la promesa en sí mismas de ser cualquier cosa. No han tomado ninguna decisión. La tomamos nosotros y decimos, pues tú conviértete en una célula del ojo. Y como la célula del ojo se puede implantar de manera muy sencilla, no son como las neuronas, que sería mucho más compleja su implantación, pues nos encontramos ante un escenario que podía parecer irreal, pero sin embargo es real. Lo que no puede ser es que de un avance extraordinario le pidamos otras cuestiones que no pueden ofrecernos. Ya la ciencia ofrece tantas maravillas. Digo siempre que yo no he tenido que irme más allá de Orión para ver cosas que no creeríais, sino que con ir a un laboratorio las he visto. Yo he podido reprogramar mis células, escribir mi propia ecuación de la felicidad para saber si tengo genes que me predisponen o no a bienestar emocional, o la ecuación de la longevidad en la que hay variantes que ayudan a vivir más y mejor. Mi tía Joaquín ha vivido 106 años y tenía en el genoma, hasta hace dos años que murió, tenía en el genoma unas variantes que permiten reparar mejor los daños. Hay unas pocas claves. Reparar los daños de una manera eficiente, resistir mejor al estrés. Hay unas pocas características humanas escritas en el genoma que si tenemos unos buenos genes para eso, estamos destinados a vivir más siempre que no forcemos la máquina y no hagamos tonterías. Yo leyendo tu libro he aprendido una cosa que me ha sorprendido, y es que tenemos dentro un reloj, no solamente el reloj que llevamos en la muñeca, sino que dentro de nosotros hay como un aparático biológico que marca el tiempo. Es como escándalos. Mira, más que un reloj, Marco Antonio, tenemos una relojería. ¿Qué me estás leyendo? Una relojería. Fíjate, el reloj más importante que tienes es en un lugar que se llama núcleo supraquiasmático, que está en el cerebro, supraquiasmático. Supraquiasmático. Sí, está en el cerebro, pero es una minúscula parte. En el cerebro tenemos tantas estrellas, tantas células, tantas neuronas como estrellas en la Vía Láctea. Cuando habéis entrevistado a los científicos del CERN, os han hablado de estos, o a los astrónomos. Y claro, asusta imaginar la magnitud del universo. Yo les digo a mis alumnos que tienen que aprovechar el poseer, todos y cada uno de ellos, hasta los que estudian poco, tienen el universo entero en su cerebro. Pues dentro de esos 100.000 millones de neuronas, 20.000 forman el reloj. Es mucho, ¿eh? Es mucho dedicado al reloj, ¿no? Con 20.000 de 100.000 millones es nada. Ah, 20.000, claro, claro. 20.000 de 100.000 millones. 20.000 de 100.000 millones es muy poco, es un puntito casi, ¿no? Y con esas, ¿qué es lo que hace este reloj? Recibe las instrucciones del ambiente, de la luz, de la temperatura, las integra y envía señales, señales químicas, señales eléctricas. ¿Y a dónde las envía? A los otros relojes. Y así construimos una red de relojes, una relojería. Porque uno puede pensar, sí, el reloj está en el corazón, porque como hace Tic Tac, ¿no? Pues parece que ahí tenemos un reloj. Y sí, tenemos relojes en el corazón, y tenemos relojes en el páncreas, y en el músculo, y en la grasa. O sea, tenemos en todos los sitios. Y forman una red perfectamente coordinada. Una relojería. Una relojería. Cuando yo era pequeño, recuerdo momentos que se me han quedado grabados para siempre. En el patio donde, hacia párvulos, había unas hormigas. Y yo las miraba, y claro, de forma muy tonta, pero yo pensaba si el tiempo para las hormigas pasaba a la misma velocidad que para nosotros. Yo no sé si ese reloj que tenemos las personas marca el tiempo. Igual que el de los insectos. Es decir, lo que es una hora para mí, también es una hora para una hormiga. Sí, lo que pasa es que su presión por medir el tiempo es menor que la nuestra. Ellas siguen, ellas y todos los animales, y las plantas también llevan reloj, ¿eh? ¿Qué dices? Sí. De hecho, estos relojes se descubrieron en primer lugar en una planta muy, muy tímida que se llama mimosa púdica. Porque es muy pudrosa. Porque solo le acercas la mano y ya se recoge, se repliega, ¿no? Se recoge la púdica. Sí, le da pudor, le da vergüenza. Sí, pues bueno, todos los animales tienen estos relojes exactamente los mismos, con los mismos genes construidos por las mismas moléculas. Y lo que sucede con estos relojes es que marcan el tiempo, el tiempo del mundo, el tiempo del universo. Estamos sintonizados con el tiempo del universo. Y por eso, dependiendo de algunas variantes en el genoma, hay cronotipos. Tenemos algunas personas que no encuentran la hora de irse a dormir y otras personas que a las 8 o las 9 o las 10 ya están muertos y se levantan a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. Bueno, pues también hay animales nocturnos y animales diurnos. Eso depende de unas pocas variantes. Hay una variante en los búhos, en su genoma, en un gen que tenemos nosotros, que les permite ser animales nocturnos. La gran diferencia es que nosotros, con nuestra evolución cultural, inventamos otros relojes. Los relojes que llevamos en la muñeca o en el bolsillo y ahora los teléfonos móviles. Y estos nos han esclavizado, nos han llevado a vivir permanentemente cronometrados. Sin embargo, el resto de los animales, todos, y las plantas, siguen viviendo a los ritmos naturales. Solo miran el reloj que tienen dentro. Solo se dejan guiar por los relojes internos. El reloj más bonito que conozco es el reloj floral de Linneo, que se inventó hace más de 300 años. Y Linneo es un reloj de flores, un reloj floral que mide el sueño de las flores. Y que van, simplemente, un conjunto de flores que se van abriendo y cerrando a determinadas horas, dependiendo de la temperatura de la luz. Son, además, muy, muy bellos. Hay todavía algunos, ¿no? Esto lo que hace es que nosotros hayamos roto un poco nuestro compromiso con la naturaleza. No se hace de noche en las ciudades. Alguien se le olvida apagar la luz. No está Marco Antonio para dar el mensaje de, a ver si nos acordamos, que a las 11 o las 12 habría que apagar la luz. Pero siempre hay este brillo azul que surge de un teléfono móvil, de un ordenador, de una pantalla. Y nos confunde un poco, o demasiado. Y a ti, ¿el paso del tiempo te preocupa? ¿Eres joven, relativamente joven aún? 62 años. Me siento muy cumplido con la vida. Mucho, mucho, mucho. ¿Te preocupa hacerte mayor dentro de un tiempo o no? No, creo que ya 60 años me parece que es una edad muy considerable para haber tenido tiempo de disfrutar. Todo esto es un poco prórroga. No, Carlos, no digas eso. Juan Carlos, hace 100 años, en Inglaterra, la esperanza media de vida eran 34 años. Ya. La hemos duplicado y casi triplicado. En España se viven más de 80 años de media. Es un regalo. Lo asombroso no es envejecer. Lo milagroso es vivir tanto. Claro, como tu tía Joaquina. Sí, como mi tía Joaquina y como muchos otros en mi familia que normalmente se alcanzan edades muy avanzadas porque tenemos una buena ecuación de la longevidad, aparentemente. Yo he podido a lo mejor heredar alguna variante que no es tan buena, como mis progenitores o mis tíos o mis abuelos. Pero 80 años es una edad muy, muy buena. A mí me parece que lo ideal es no obsesionarse con el paso del tiempo y tratar de vivir lo mejor posible, lo más posible. Pero piensa que hay enfermedades que adelgazan el sueño del tiempo y dejan... El libro tiene un capítulo específico de las enfermedades del tiempo y allí cabe desde el Alzheimer. ¿Por qué? Porque nos roban los recuerdos y nos roba el futuro. No tenemos esperanza porque ya estamos desconectados del mundo y nos estamos volviendo en olvido y finalmente en la nada. Pero, ¿y cuántos enfermos de Alzheimer hay? Millones. ¿Y cuántos se curan? Ninguno. Luego habrá que corregir primero esto antes de aspirar a la inmortalidad o a la eterna juventud. El cáncer es una enfermedad del tiempo porque el principal factor de riesgo para el cáncer es el paso del tiempo, la edad. Luego, bueno, pues esto nos indica que tenemos unos límites biológicos y mientras nuestro organismo sea humano, absolutamente humano, con componente biológico humano, no pasaremos más de 122 años, 5 meses y 14 días, que es el ser humano, una señora, Jean Calment, que es la campeona de la longevidad. Nadie ha llegado ni a 120, o sea que nos saca una ventaja todavía. Pero no pensemos que todo esto que nos anuncian, que en 2045 seremos inmortales, los grandes gurús de la tecnología... ¿Hay que desconfiarlo de esto? Sí, no me lo creo. Y Marco Antonio seguramente tampoco se lo cree. Yo esa cosa de jugar a ser dioses... No merece la pena. No es verdad, además. Eso sí, puede ser verdad que las máquinas que ahora están aprendiendo nos sustituyan. Pero me gustaría hacer una pequeña reflexión, ¿no?, para que Marco Antonio se lo haga a sus nietos. Y es, vamos a ver, nos gustan los robots. Bueno, saben hacer cosas que nosotros no podemos, no se suelen equivocar nunca, son muy serviciales, están programados, pero los robots se alimentan de electrones. Y nosotros, ¿de qué nos queremos alimentar? De emociones, de sensaciones. Ese es el mejor alimento humano. Luego, si el objetivo es soñar con algoritmos en lugar de soñar con... Como yo, por ejemplo, desde que os escuché hablar de Agustín, el niño volador de San Nicolás del Monte, Nunca se sabe quién puede estar al otro lado de la radio. Pero qué mejor sueño que ser el niño volador de San Nicolás del Monte. O sea, una persona que además vuela a una velocidad moderada, que recuerdo que era unos 40, 45 kilómetros. Como una motocicleta, sí. Sí, como una motocicleta. No era mucho más allá. Bueno, pues me parece que estos sueños son mucho mejores que no soñar con algoritmos que nos programen y que nos reprogramen. Entonces, sí, no habremos avanzado lo suficiente si al final la especie humana es reemplazada por otra que determine que los mejores, los hombres y mujeres más felices del futuro son robots. Antes has hablado de los relojes y a mí me gustaría preguntarte si tú crees en la existencia del gran relojero. O sea, que les ha preguntado si creen en Dios, ¿no? Uf, qué buena pregunta. No, no creo, no creo. Es una pena, porque tengo grandes amigos y discípulos, uno especialmente, que tienen una fe tan potente y tan profunda y tan verdadera que son admirables. Porque en esto de la fe hace falta ser coherente. Y una persona que vino al laboratorio y se convirtió en, se llama Rafa, es ingeniero, y se convirtió en un gran ingeniero de genomas, en un interpretador de los defectos del genoma. Pero tenía, y él pensaba que se le iba a recibir con recelo, porque en un laboratorio pues somos descreídos de manera general, pese a que tratamos de mejorar la vida de los demás, por lo menos en el nuestro es la prioridad, y todos los chicos y chicas brillantísimos que acudieron durante estos últimos 34 años al laboratorio han practicado esto. Pero Rafa demostró que con su fe era coherente, absolutamente, con lo cual se convirtió en un referente para todos nosotros. Yo desgraciadamente tuve fe de niño, de adolescente, yo siempre digo que fui el último de mi generación, de mi pueblo, que perdió la fe, ¿no? Que quise extender hasta lo más posible. Y no pudiste, no pasa nada. No pude, no pude. Muchos oyentes estarán diciendo, pero ¿qué ocurre? Este señor que está hablando es como muy real. Pues hemos querido entrevistar a un científico de verdad, no sé si es porque es Navidad, no sé por qué, no sé si será porque Carlos López Oudín es una persona increíble, o sea, o por todo eso junto, pero hemos dicho, oye, ¿por qué no hacemos un descanso día de Navidad, descanso de personajes y hablamos con una super persona? ¿Cómo me has quedado con esto que te ha dicho Ortega? ¿Súper persona? Sí, pues me quedo dudando todavía, ¿eh? Sobre si soy personaje o realidad. Eres realidad. Y además, fíjate, es que leyendo el currículum, esta cosa que hemos hecho antes, ¿no? De decirle a los oyentes, entrad en Google y miradlo. Seguro que estoy convencido que muchos lo han hecho, ¿no? Pero para los que no lo hayan hecho, que sepan que Carlos López Oudín es de los científicos, científicos más citados del mundo, de los que en su especialidad están más reconocidos. Un tío que estudia el cáncer, que estudia cosas que, jo, que sí que son interesantes y que son importantes. O sea que te agradecemos tu trabajo y tu existencia. Qué bonito esto que dice. El Ortega, que siempre dice cosas muy bonitas y muy inteligentes, ¿no? Oye, yo siempre que acaba el programa digo más o menos, lo de un beso a todos hasta el viernes que viene. Me gustaría que fueras tú, hoy, quien lo dijera. Esa cosa que siempre digo, queridos amigos, esto acaba, un beso y hasta el viernes que viene. Queridos amigos, aquí terminamos hoy. Un beso muy grande para todos, mucha armonía molecular y hasta el próximo viernes. Often I think this sad old world Is whistling in the dark Just like a child who, late from school Walks bravely home through the park To keep their spirits soaring To keep their spirits soaring And keep the night at bay Neither quite knowing Which way they are going They sing the shadows away They sing the shadows away Often I think my poor old heart Has given up for good And then I see a brand new face And then I see a brand new face I glimpse some new neighborhood So walk me back home, my darling Tell me dreams really come true Whistling 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 Here in the dark With you With you So walk me back home, my darling ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!